Un grupo de estudiantes del Instituto de Comercio partieron este último fin de semana a un campamento. El mismo se realiza en la institución hace muchos años y es de perfil educativo. Los familiares de los estudiantes fueron a despedir el contingente y a brindarles mucha suerte en su viaje. El rector Ramón Blanco nos cuenta sobre este tema. Este es un año más de los campamentos educativos del Instituto de Metro Tamañú. Este es el año número 29. Hace 29 años que viajamos con los chicos ininterrumpidamente. Y en esta oportunidad nos estamos yendo a Tandil, Sierra de la Ventana, con los chicos de segundo año. Viajan aproximadamente 74 chicos, vamos 7 docentes. Y allá lo acopuntamos siempre que los chicos cumplir con los principios de lo que son los campamentos educativos. Te puedo contar que vamos a ir de excursión a Mar del Plata con los chicos. Para muchos chicos es la primera vez que van a Mar del Plata y quizás sea la última en grupo. Quizás puedan volver alguna vez con sus padres. Pero bueno, son las cosas que les podemos brindar desde la institución. ¿Hay un alineamiento de actividades a seguir? Sí, por supuesto. La planificación de un campamento se organiza desde el momento que empezamos a hacer los presupuestos hasta que volvemos. Que tenemos que hacer la evaluación del campamento. Y el proyecto debe ser elevado a la Dirección de Educación Física y tiene número de resolución. Así que bueno, desde el momento que nosotros nos levantamos, que se toca la diana a las 7.30, 8 de la mañana para que los chicos se levanten, tenemos planificado todas las actividades hora por hora. Para el almuerzo, para la merienda, para la cena. Y después lógicamente las actividades propias de campamento. ¿Cómo se solventa este viaje? Esto se solventa a través de un bono contribución de campamento educativo. Quizás mucha gente lo conoce. Este, donde los chicos, todo lo que se recauda es específicamente para sus viajes. Y ellos aproximadamente un 60, un 70% del pasaje cubren con ese bono contribución. Y el resto sí tienen que poner de su bolsillo. Pero hay chicos que por ahí pueden vender más de 5, 6, 7, 8 números y se pagan el pasaje completo. Así que a medida que nos van devolviendo los números, los chicos van adquiriendo y van pagando su pasaje. Recién nos comentaban algunos profesores que estos viajes son realmente muy interesantes. A tal punto que hay chicos más grandes que siempre lo tienen presente y dicen, me gustaría volver el tiempo atrás. Sí. En realidad sí, los chicos que pudieron tener la vivencia de los campamentos educativos, los chicos que ya están en cuarto, quinto y sexto año, quieren volver. Quieren volver a ser. Para ellos son experiencias únicas y para nosotros también. Bien, esto nos reconforta a nosotros porque realmente lo que estamos haciendo a ellos le queda, le pega realmente. ¿Se sienta como base educativa también? Sí, lógicamente. Todo lo que se hace en los campamentos educativos, como yo te decía hoy, siguiendo todos los principios de lo que es un campamento educativo, tiene la formalidad en todos los aspectos. Por la planificación que tiene, por las actividades que se realizan, se recuperan valores, se recuperan principios, hay mucha solidaridad entre ellos, la participación, el respeto hacia el grupo, hacia sus compañeros, hacia los profesores, hacia la naturaleza que es fundamental y lógicamente la convivencia es fundamental. ¿Algunas de las cosas que van a realizar son de carácter evaluativa? No, no, no. Nosotros hacemos lógicamente un cierre del campamento que tenemos que elevar después a la Dirección de Educación Física de la evaluación del campamento, si se cumplieron o no los objetivos que nosotros nos proponemos para todos los días que vamos de viaje. Y lógicamente que todos los días a la noche cuando hacemos la reflexión con los chicos, hacemos una evaluación del campamento, pero lógicamente que esto no tiene nada que ver con una nota ni nada por el estilo, sino que se hace una evaluación de las cosas que estuvieron bien, las cosas que estuvieron mal y las que se deben ir mejorando durante los días que estamos compartiendo. Y lógicamente que los profesores también hacemos nuestra evaluación y tratamos de que las cositas, las pequeñas cosas que van pasando día a día, ir mejorándolas. ¿Los chicos y los docentes cuentan con cobertura médica? Sí, por supuesto. Los chicos viajan con el seguro de la institución. Todo lo que esté organizado por la institución están cubiertos con el seguro de la institución. Y lógicamente que a través de la Comisión Nacional de Transporte, un micro si no tiene seguro o no cuenta con los requisitos indispensables para salir a la ruta, no lo podemos hacer. ¿Cuándo regresan a Montecaseros? Nosotros volvemos el día sábado 16, vamos a estar nuevamente acá en Montecaseros, si Dios quiere. Feliz viaje. Bueno, muchísimas gracias y hasta la vuelta. Gracias. 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 Gracias.